¡Hola a todos! ¿Qué tal? Les saluto a Gabriela, asesora comercial de RexPerú. Les doy bienvenida a todos ustedes, ya sea por vía Zoom o por en vivo de Facebook de RexPerú. El día de hoy le estamos presentando un en vivo más sobre el tema de valor ganado con Primavera P6, el cual será dictado por el docente Moisés Caezas, el cual es ingeniero civil y graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 15 años de control de proyectos como propietario, como EPCM, como contratista y en muchos tipos de proyectos como tuberías, carreteras, movimientos de tierra, mecánica, acero estructural, presas de relaves, estabilización de tatules, etcétera, con gran capacidad para trabajar en equipo y liderar un grupo. En esta ocasión, como ya les hice mención, vamos a ver el tema de valor ganado con Primavera. Le doy pase al facilitador Moisés Caezas. Ingeniero Moisés, ¿por ahí se encuentra? Estoy compartiendo mi pantalla, un segundo. A ver, se la escucha un poco bajo. Sí, a ver, un momento. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bienvenido, cuéntenos sobre el tema de ganado con Primavera P6. Bueno, vamos a compartir la pantalla un segundo. Listo. ¿Se está viendo en pantalla? Sí, se ve perfectamente. Bueno. Buenas tardes con todos. El tema que nos trae ahora es el ya famoso tema del valor ganado. Y cómo esta herramienta, aparentemente no muy compleja, ha logrado revolucionar el tema de seguimiento a los proyectos. Vamos a ver un poco qué es el valor ganado, un poco de historia del valor ganado, las necesidades de usuario del valor ganado, algunos interrogantes contra los sistemas clásicos, algunas herramientas de apoyo, qué software utilizar y el método de faseo. La gestión de valor ganado es una técnica de gestión de proyectos que permite controlar la ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su calendario de ejecución. Bueno, esta técnica tiene que es aparentemente muy sencilla, ¿no? Es muy poderosa también, pero en cuanto a concepto, tiene que manejarse correctamente para que nos dé los resultados esperados. Hay que tomar en cuenta que en control de proyectos no tenemos un manejo exacto de costos, de tiempos, ¿no? Tenemos un manejo estimado que se acomoda a nuestra realidad, a nuestros recursos y que nos da lo que necesitamos, ¿no? No, no, no es un tema contable, ¿no? Y el valor ganado se adecua perfectamente con algunas herramientas y con algunos conceptos, se adecua perfectamente a esta necesidad que tienen los proyectos de saber dónde están parados. Haciendo un poco de historia, digamos que el valor ganado puede decir que surgió en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿no? Como un concepto todavía metido dentro de toda una serie de investigaciones que ellos tenían para poder tener, digamos, una herramienta que les diga y les prediga cuándo terminar los proyectos y bajo qué costo terminar los proyectos. Se desarrolla esta, se desarrolla una guía con 35 criterios que incluían un concepto de valor ganado muy, muy todavía prematuro y que era bastante complejo y manejado básicamente por gente muy, muy especialista en el tema, por lo tanto, era un concepto medio cerrado, ¿no? Pero alrededor de los 80 se toma ya una idea de estos 35 criterios que incluían ya a valor ganado como la herramienta estrella, ¿no? Y no era exactamente como lo manejamos ahora, pero estaba muy cercano, ¿no? Más o menos ahí puede decirse que inició ya el tema del valor ganado, ¿no? Un poco después de la fundación del PMI. Luego, este, ya para el año 88 más o menos, tuvimos ya una incorporación en la, en el ANSI del US Department of Energy de Estados Unidos, lo que ya le, 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 le dio más importancia. Esto llevó finalmente a que el PMI, este, ya implementara su oficina CPM con, con estas técnicas de valor ganado y con su difusión y el manejo porque ya se encontró que, este, que era un, un, un herramienta sumamente poderosa, ¿no? A, en ese momento, 1988, 1990, se puede decir que la técnica de valor ganado ya, este, estaba, digamos, reconocida como lo que ahora más o menos, a lo que ahora ya manejamos, ¿no? Pero que, yo estuve viendo más o menos qué es lo que, cómo, cómo podría transmitirles esta importancia de, de esta, de esta herramienta, esta metodología, ¿sí? Y, ¿no? Y, y, y traje a colación un, una experiencia que tuve con una empresa muy especial, ¿no? Yo, bueno, yo me dedico a la consultoría y lo especial de esta empresa es que el dueño de la empresa, eh, no era ingeniero, no tenía conocimientos de gestión de proyectos, pero había, bueno, hecho crecer su empresa, eh, en un tamaño regular, ¿no? Entonces, eh, me gustó este ejemplo porque, eh, él me lanzaba las preguntas, eh, como él decía, de criterio común, ¿no? De saber, que como dueño, ¿qué necesito, no? Sin necesidad de tener las teorías de valor ganado, conocer piba vera, conocer el premio de pena, es lo que él necesitaba, ¿no? Y en ese momento él, él me hacía cuatro preguntas, incluso tenía una frase muy, muy graciosa en la que me decía, yo por estas cuatro preguntas, Pablo, que sea, ¿no? Y son estas que le muestro acá, ¿no? Yo quiero saber, me decía, ¿cuál es mi avance? Eso es lo que quiero que me digan, ¿cuál es mi avance? Estoy al 10%, al 20%, al 30%, ¿cuál es mi porcentaje de avance? Pero también quiero saber cuál debería ser mi porcentaje de avance, para saber si estoy bien, si estoy mal, si voy a pagar multas, si no voy a pagar multas, si me van a rescindir contratos, si estoy quedando bien con la entidad, etc. También quiero saber cuánto voy ganando, o sea, cuando él le sea ganando, cuánto va valorizando, ¿no? En momentos estratégicos yo quiero que me digan cuánto es lo que voy valorizando ganando, y cuánto voy gastando, ¿no? Para saber si estoy haciendo bien, si estoy haciendo lo mal. O sea, estas cuatro simples preguntas no me las pueden responder la gente que trabaja conmigo, ¿no? Y por eso estoy aquí. Entonces, y me parecieron bastante interesantes, porque estas cuatro, como él le llamaba simples preguntas, no son tan simples, ¿no? Bueno, justamente son las preguntas que ha resuelto la teoría de valor ganado con muchos años de training, ¿no? Entonces, por eso creo que esas preguntas son las que dibujan mejor cuál es el concepto de valor ganado, y hacia dónde apuntamos con tener un resultado de mi proyecto. Cuando, en este ejemplo, él tenía el tema de cuál es su avance, ¿no? La respuesta era siempre la misma, ¿no? Que era una empresa contratista, que trabajaba con el Estado, y la respuesta era, cojo mi costo valorizado, lo divido entre el costo total del proyecto, y ese es mi porcentaje de avance. Pero esto no lo dejaba satisfecho. ¿Cuánto debería ser mi avance? Mi avance programado, mi costo valorizado programado, mi costo total del proyecto, eso es lo que debería, se me avance, ¿no? De mi valorizado. Entonces, a pesar de que tenía estas respuestas, como un tema de intuición, se estaba dando cuenta que esto le servía de muy poco. ¿Cuáles son las principales interrogantes que este señor tenía? Y que comparto ahora como tema de entender en qué nos ayuda el valor ganado. Porque el tema del valor ganado es muy manoseado, o sea, por decirlo así, ¿no? Yo, en las consultorías que he tenido, he escuchado ese término muchas veces, ¿no? Nosotros vamos a ver, lo ganado, lo ganado, lo ganado, lo ganado, lo ganado, y al final no tenía el concepto. Y ya han habido casos extremos, ¿no? Ha tenido casos extremos que me han dicho, lo ganado es lo que voy rentando, mi profit, mi utilidad, ¿no? Y lo manejaban, y se manejaban con clientes importantes, ¿no? Entonces, eso me comenzó a dar una luz para darme cuenta que realmente lo que ellos reportaban, lo que ellos entendían estaba muy distante de lo que esta herramienta busca, ¿no? Solamente llenar un reporte y no aprovechar esa información para poder manejar con eficiencia los recursos del proyecto y tener un proyecto eficiente. Lo que, una de las preguntas que me hacía, por ejemplo, este señor es, miren qué interesantes, son las preguntas medio coloquiales, pero como yo espero que esto les ayude a entender la importancia de este, y la potencia de este método, ¿no? Dicen, los costos valorizados y su frecuencia de cálculo, él se refería a los cortes mensuales, asociada a la necesidad de financiamiento del proyecto, porque lógicamente yo valorizo, y esa valorización que yo tengo para desarrollar un proyecto, en este caso específico, un proyecto de construcción, porque ahí se puede ver todo tiborreto, ¿no? Que determina la necesidad, tiene que determinar la necesidad de la frecuencia de información que requiere el proyecto en cuanto a indicadores que le permitan al project manager, o sea, a su residente, ajustar sus parámetros de producción. O sea, tengo que amarrar en los momentos en que yo recibo mi reporte de fin de mes, en este caso, con la información que yo necesito para poder ajustar las clavijas de mi producción. O sea, eso es así, me decía, porque si es así, entonces yo voy a tener reacciones súper tardías, y los proyectos no van a darme lo que yo necesito. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que valorizar todos los días? ¿Tengo que valorizar cada 15 días? ¿Todas las semanas? Yo necesito saber eso. ¿No? La segunda pregunta que tenía. Los costos valorizados, miren qué importante, corresponden exactamente al esfuerzo realizado o hay algunas proyecciones. Es decir, el trabajo no completado, pero por un tema de financiamiento, se ha incluido en el costo de valorización. Hay trabajos inconclusos que están en su última fase, pero al no haber cerrado con los requisitos de la actividad, no se han considerado como valorizados. Es decir, él decía, si el supervisor me hizo una proyección, entonces yo aparentemente voy a tener una buena utilidad porque tengo más valorización de lo que he gastado. Pero me estoy engañando porque a la larga lo voy a pagar. Y cuando lo pague, más bien voy a ver el caso inverso. Y cuando tuve que reaccionar, no reaccioné porque me di de esta forma. O de repente he invertido mucho trabajo. He invertido mucho trabajo en realizar una actividad que porque no la pinté, no me la aceptaron. Y como no la aceptaron, no me la pagaron. Entonces yo voy a tener un indicador que me diga que tengo una gran pérdida que de repente sí la tengo, pero no es tan grande o de repente no la tengo. Y me voy a alertar innecesariamente. O voy a llamar a mi presidente para preguntarle qué está pasando y me va a contestar esto. Y lo que en realidad pasa es que ni él sabe cómo estamos. Entonces, ya iba callándose un poco la forma de medir que su gente le había dado. Y iba entendiendo la necesidad de incorporar conceptos y herramientas que realmente le digan cuál era el norte de su proyecto. Miren, esta otra pregunta. ¿Hay materiales y equipamiento comprado invertido que aún no se han instalado o no han sido usados y que por lo tanto no han sido computados en el costo valorizado? O sea, como decía, me decía, yo compré todo el fierro. Ya se gastó. Entonces, si estoy en negativo es porque está todo el fierro y no me lo han valorizado porque lógicamente lo estoy poniendo conforme va a ser proyecto. O de repente sí estoy bien. O de repente estoy mal. O sea, de una u otra manera sigo como al principio en la nebulosa. no sé si estoy ganando no sé si estoy perdiendo cuando lo veo en rojo me explican esto cuando lo veo en azul tengo miedo. Es la necesidad la necesidad de los verdaderos usuarios de este proyecto que está poniendo su plata para avanzar esto que se la está jugando. ¿No? Las fechas de cálculo se valorizan en la fecha de corte coinciden perfectamente con los esfuerzos económicos que se usan en un momento. O sea, dicen que es a fin de mes pero ¿están valorizando a fin de mes? ¿No? ¿Puedo estar seguro de eso? Eso me generaría una distorsión cuando quiero comparar con lo que estoy sacando de mi bolsillo para invertir en el proyecto. En cuanto al avance en cuanto al costo ¿Cuánto voy ganando? Pues lo que está valorizando ¿No? ¿En cuanto estoy gastando? Lo que sale en tu desembolso mensual en tu 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 contable eso es lo que ese es el la respuesta si no ustedes son empresas muy chicas ¿No? Entonces eso no lo deja tranquilo ¿No? Y él decía ¿No? Lo que he gastado el desembolso corresponde al costo valorizado del periodo o tengo pagos como cartas fianza materiales y equipamiento que no se pueden valorizar en el mes pero que ya lo gasté ¿No? ¿Cómo mido mis costos reales? ¿En qué punto pueden ser comparables lo que gano contra lo que gasto? Y y y si tengo que hacer una medida exacta para poder tener este este alineamiento temporal ¿No? ¿Qué logística requiero? tengo que poner tengo que poner 200 controladores para que vean cuántas horas utilicé cuánto material salió a obra cuánto cuántos clavos se utilizaron cuánta madera salió cuántos pies cuadró la madera cuánto fierro etcétera eso tengo que hacer tengo que poner un ejército tan igual como lo lo de obreros para poder saber dónde está el problema de un sobrecosto o si hay un problema de sobrecosto ¿No? O sea eso lo apolondraba y se sé que hay la posibilidad de usar fases porque ya hace tiempo se manejaba el tema de que vamos a fasear todos los proyectos porque este esto hace que tengamos un un tema más manejable ¿No? Si yo tengo los trabajos por partiditas es complicado pero si yo envuelvo toda una sola una fase entonces esa fase me va a permitir que al manejar eso como un todo yo no tenga que hacer una distribución de costos reales al centímetro ¿No? O sea poner cuántos se manejan en en clavos del encofrado tal cuántos se manejan no yo meto toda a una sola bolsa que es la que yo considere que tengo que manejar encofrado de estructura encofrado de primer piso segundo piso etcétera de tal forma que esto hacía que el tema sea mucho más mucho más amigable en cuanto al reporte ¿No? Ah ya me estoy acá de repente a la hora de la hora mediante este sistema no puedo tener exactamente donde este problema pero a veces yo sacrifico eso para que el tema sea mucho más flexible mucho más rápido mucho más oportuno y poder tomar decisiones rápido ¿No? ahora me decía ya yo hago eso con Excel me he dado cuenta cuando meten Excel se demora muchísimo los chicos están calculando cada vez que hay un porcentaje no tienen que calcular todos sus avances que hay en la fase para sacar un avance característico de la fase y con ese avance característico de la fase puedes sacar cuánto es la plata que se te va a cobrar comparado con la plata que se ha gastado y ahí sé si está bien o si está mal pero esos reportes implican amanecidas implican una cantidad excesiva de personal qué herramientas necesito para poder manejar esto entonces ellos como por tema de costos y por tema digamos de un manejo más familiar ya habían considerado y algunas empresas ya lo habían hecho también el manejo de un software como el Project ¿No? pero ¿se puede hacer eso con Free? ¿No? Es ahí la pregunta Luego me dice ¿qué flexibilidad requiere una línea base y cómo la manejo de cara a tener un resultado coherente? No es tan cierto que la que yo pueda simplemente actualizar la línea base y actualizarla y actualizarla y tener pues una curva bonita como la que ven ¿No? Lo cierto es que la gente lo baja a Excel y vuelve a hacer todo el tema porque el Project no nos da esa esa flexibilidad a ver si alguien maneja el Project por ahí yo lo reto que a la línea base el Project le cambie manualmente el peso el peso de los recursos para que vean cómo no les vuelve a dar un porcentaje de avance ¿No? Porque no es flexible no puedes tocar para tocarlo hay que hay que saber cómo hay que poner una cosa poner otra al final yo después de dar tantas vueltas decidí no usarlo usar lo que puede llamar una línea profesional y con eso perdí un montón de cosas ¿No? Entonces yo sé que el primavera es evidentemente más complejo que el Project yo lo sé pero una vez que uno lo aprende es mucho más poderoso es mucho más poderoso se los aseguro el Project un día mueve yo sé que los que han dejado el premio van a parar un día mueven una cosita y te das cuenta y ya está por otro lado ¿No? Se te fue el dedo ¡Bum! Se partió la actividad no está la configuración para mostrar partición no la ves ¿No? O agarras y metes hay un cambio de recursos no te das cuenta cuenta por ejemplo bueno ya un poco el manejo del software ¿No? El proyecto mira yo te voy a dar la posibilidad de que congeles para tus maniobras de seguimiento congeles el tiempo o congeles el trabajo cuando tú tengas que mover el tiempo ¿No? Y este y esto no sea un un tema de 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 adicional ¿No? Entonces te congelamos el trabajo pero cuando sea un adicional si tienes que extenderlo porque o sea tú no puedes hacer un trabajo adicional y recursos ¿No? En el otro caso bueno los recursos van a escasear pero es lo que quieres ver ¿No? Entonces tú tienes que estar entendiendo qué cómo lo estamos moviendo para saber en qué momento cambias en un lado y en qué momento cambias al otro la primera tiene una opción para coger esos dos criterios juntos ¿No? O sea definitivamente pues cosas tan sencillas como que a veces pones un porcentaje avance y no no te lo marca entonces no sabes qué ha pasado lo vuelves a escribir le das un inter y recién corre ¿No? Ya y si de repente que lo ha manejado mira es que yo tengo la versión pirata yo tengo la versión original y me pasa lo mismo ¿No? O sea yo de verdad creo que me es muy muy confiado o sea hay que tener mucho cuidado para manejar el proyecto el primero es complicado pero es exacto ¿No? Tú tú haces tu dinero me reto ¡Pum! Te da lo que tienes ahí el proyecto tiene demasiadas licencias si tú por ejemplo quieres este conectar una un resumen con una tarea te lo permite y esto eso no solamente es una mala práctica eso te va a encubrir las posibilidades de lo que está pasando dentro de tu paquete si tú ya conectaste el 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 resumen ya le le restringiste al modelo porque esto es un modelo en realidad le restringiste al modelo la posibilidad de avisarte ¿no? entonces eso no lo puedes hacer ni de joven en la primera era ¿no? entonces ¿qué qué qué necesito para 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 poder manejar mi 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 proyecto ¿no? necesito necesito manejarme bajo los conceptos de valor ganado ¿no? estos conceptos que me permiten tener este mundo ideal ¿no? que no es una valorización ni es este ninguna estimación ¿no? es un mundo ideal en el que yo tengo mi mi avance conectado perfectamente con lo que estoy gastando entonces me permite hacer comparaciones mi avance perfectamente conectado con lo que he programado y me permite hacer comparaciones ¿no? la teoría pues es harto conocida pero este este mundo ideal tiene tiene que conseguirse para que mi modelo de gestión de valor ganado tenga coherencia porque si yo le voy a meter un corte de acá un costo que 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 lo lo pagué acá pero este costo todavía lo voy a cobrar el otro mes y yo lo meto porque este porque me han dicho que me está todos los costos reales entonces lo que yo yo voy a tener finalmente nuevamente una una equivocación en el manejo del 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 modelo ¿no? y lo que quiero es que me que me me brinde finalmente una una posibilidad de poder reaccionar a tiempo ¿no? ahora esto tiene que ser apoyado por un software de todas maneras y y no no el Excel ¿no? un software especializado que esté orientado a a la teoría de valor ganado y ese software los que conocen un poco Primavera están de acuerdo conmigo es el Primavera ¿no? ya les expliqué un poco todas las diferencias algunas diferencias que hay entre un manejo mediante Primavera y un manejo mediante Project es cierto es cierto que Primavera es un software que tiene más costo pero a la larga es un software que te puede manejar todo un portafolio de proyectos ¿no? Project si bien es cierto ha venido desarrollándose en este sentido tiene algunas ventajas de vergonzarlos ¿no? porque se ha venido desarrollándose en este sentido manejando versiones como el server o manejando versiones como el programa online y que este le dan a a este una capacidad de de manejo mucho mayor que antes ¿no? está mucho muy moderno porque también están ahora incluidas las teorías ágiles tú puedes hacer tu sprint puedes emplear hacer tus este tus métodos tus métodos ágiles ¿no? eso es cierto y ahí le ha sacado un poco de ventaja a Primavera pero digamos que en el en el tema eh eh Primavera se puede manejar tranquilamente con una versión eh profesional la Primavera tiene otras versiones también pues tiene varias versiones muy potentes mucho muy potentes porque también tiene un un mayor costo ¿no? esta es una de las razones principales que yo entiendo eh nos obligarían a manejar no solamente manejar una versión Primavera sino manejar la versión correctamente ¿no? no es tan sencillo entender un proyecto sobre todo de construcción sin el concepto de tener que fasearlo porque usted sabe que los proyectos están todos desarrollados por actividades ¡ah! imagínese tener que manejar un tremendo paquete en un reporte para cuando encuentres el problema seguramente ya va a ser muy tarde ¿no? entonces se arman paquetes eh llamadas fases ¿no? en los cuales como ya les había un poco explicado ¿no? en una fase yo tengo la facilidad de que el costo real entra como parte de toda la fase ¿no? como parte de toda la fase entonces no no tengo que estar fijándome si este costo pertenece a la 1 o a la 2 o a la 3 o a la 4 ¿no? entra como parte de toda la fase pero para sacar mi porcentaje de avance y por lo tanto mi valor lo haganado si es necesario que yo saque mi porcentaje por cada una de las actividades ¿no? sobre esto hay muchas discusiones ¿no? había quien decía no yo saco el avance característico este es mi partida característica y el avance que tenga este es el avance que le voy a dar a la fase ¿sí? es una forma es una forma de manejarlo en el pasado cuando no habían estas herramientas pero ahora tenemos herramientas ¿no? ¿y cómo maneja esto el primavera? si si uno simplemente se se tira de la piscina a ver el primavera va a decir es igual que el proyecto no me permite tengo que meterle el costo a cada una ¿no? y después tengo que meter el avance a cada una o si no sabes que ya voy a hacer que mis partidas sean fases y cuando quiere detalles no hay ¿no? entonces tiene su manera de manejar tiene su manera de manejar para que estos estos paquetes se vean como paquetes y se manejen como paquetes que mis costos reales entren acá y mis porcentajes de avance entren acá para que yo tenga para que no extrañen el método de faseo que tan buenos resultados ha dado en la gestión de un proyecto ¿no? finalmente quiero mencionar que este por ejemplo cuando uno quiere digamos manejar el tema de de un proyecto un proyecto grande o un proyecto digamos no tiene que ser grande en realidad los proyectos básicamente este cuando son más pequeños lo que hace se simplifica el tema del control y a veces se pierden cosas pero yo debería como gestor de proyectos orientarme a lo que quiere a lo que quiere el proyecto lo que necesita el proyecto y si el proyecto necesita medir cuál es la producción de la gente que está trabajando en el proyecto eso es lo que tengo que medir ¿no? ¿qué me hago yo metiendo como yo decía yo les contaba a unos amigos un tema digamos así medio jocoso ¿no? pero que era verdad una empresa estaba con la valorización pero por el piso porque había pues este realmente había como se dice flojeado durante todo el mes ustedes saben que en el estado no puede bajar del 80% porque tienes problemas ¿no? había flojeado durante todo el mes y el resultado era el evidente porque iba a tener un retraso que iba a complicar su tema contractual ¿no? pero dentro de los trabajos que dentro de los trabajos que ellos hacen ¿no? estaba la instalación de algunos de un equipamiento ¿no? nosotros llamamos así ¿no? equipamiento para lo que sea que dar equipo para lo que viene etcétera bueno estaba la instalación de un equipamiento que era muy fácil de instalar era comprar y colocarlo entonces para no llegar al indeseable menor del 80% pues compré el equipamiento lo instaló y asunto solucionado asunto solucionado por ese mes porque lo que dejaste hacer te va a jalar colas ¿no? lógico le jaló cola pero cuando le jaló cola cuando ya reaccionaron todos ya la reacción lo que se podía hacer era muy poco ya la pérdida estaba evidente no se pudo recuperar entonces es necesario entender que yo tengo que medir lo que necesito medir y para eso es una buena práctica separar todo lo que no todo lo que no es producción lo que no quiero medir en horas hombre ¿no? y por otro lado si quiero medir mi equipamiento mis temas digamos que no están relacionados directamente con la producción pero que si son importantes porque atañan a la gestión de logística ¿no? entonces hacerlo por separado de tal forma que un tema será la valorización muy diferente al tema de control de los proyectos pero yo tendré siempre la posibilidad de tener una alerta oportuna entonces en ese sentido y ya lo han tenido así muchas empresas ¿no? se maneja el tema de las horas hombre como ponderador del avance no el costo sino las horas hombre ¿no? y eso me permite tener alertas oportunas entonces en ese sentido primavera está preparadísimo está preparadísimo no necesita que esté poniéndole costo uno a los recursos de un sol un dólar ¿no? para que este directamente me calcule los índices de productividad como ven justamente de eso está la lámina ¿no? como ven en la lista de valor ganado la variable de valor ganado que tiene indicadores que tiene primavera no solamente tengo el costo ¿no? tengo también todo lo mismo que tengo costo también lo tengo en horas hombre acá está y entonces no necesito manejar eso puedo tener mi costo y puedo tener mi sola sombre en el mismo modelo ¿no? y tengo un control mucho mayor control de costo y controlo la productividad igualmente cuando voy a hacer mi gráfico estos son los gráficos los controladores de los gráficos que primavera da para manejar la cura S ¿no? lo puedo hacer en costo si me harían mis datos y lo puedo hacer obligados puedo generarlo para los labor y para no labor pues te da la posibilidad de que hay determinado tipo de recursos que tiene comportamiento de labor ¿no? pero que no es labor como el alquiler de un bolquete ¿no? te da te da la posibilidad de que los materiales o incluso que pongas algo que no tiene ningún sustento en cuanto a unidades es un gasto y también lo puedes manejar ahí realmente es una herramienta que yo les aseguro que nos va a dejar muy satisfechos cuando sepamos manejarla bien y cuando obviamente la tengamos ¿no? bueno esto es básicamente lo que quería mencionarles en cuanto a este tan mentado entre comillas valor ganado ¿no? y que un poco espero haber contribuido me pareció un poco monótono poner toda la fórmula que es lo que todos vemos ¿no? sin explicarles que que cuáles son los beneficios que me da usar la técnica de valor ganado para aumentar en grande forma la posibilidad de que mi proyecto termine de acuerdo a los parámetros de éxito que he definido que por lo general son tiempo costo ¿no? eso es todo lo que tenía para hoy muchas gracias por instruirnos un poco más sobre el tema de de Primavera P6 y lo fundamental ¿no? justamente a ver yo voy a compartir mi pantalla justamente quería comentarles que nosotros estamos aperturando un curso que es planificación y control de proyectos en construcción y minería de Primavera P6 que es nivel fundamental justamente con nuestro docente que es quien nos ha presentado este en vivo hoy día que es Moisés Cabezas estamos iniciando el día 22 de este mes es decir ya este martes el martes 22 la modalidad que a ver la modalidad va a ser online como ustedes saben por la conyuntura los fechas los días que se va a ver un segundo tengo problemilla ahí está los días que se dicta o se va a dictar esta clase son los martes jueves y sábados de 7 de la noche a 10 de la noche están todos cordialmente invitados a poder inscribirse y participar en en este curso que estamos aperturando con nuestro docente como ya mencioné Moisés Cabezas entonces por favor les invito a que nos escriban a nuestro whatsapp mediante nuestra nuestro facebook de Rex Perú acá les dejo los datos si es que quieren pueden tomar una reactura de pantalla para que puedan tener nuestro número y nuestro correo en caso nos estén viendo personas del extranjero igual acá está el código de whatsapp más 51 para que puedas contactarnos estamos en preventa también comentarle que esta semana bueno hoy día estamos en preventa y pueden pagar el curso con tan solo 600 soles y este no incluye el IGB todo este curso y este precio está incluido en lo que es el certificado y ustedes van a salir como como el certificado se le va a otorgar a ser primavera a nivel fundamental que va a ser otorgado por nosotros al culminar todo el curso y aparte de que ustedes terminen el curso van a tener 15 días más para poder ver los cursos grabados entonces los invito a todos ustedes que puedan unirse a este curso que como ustedes han visto es fundamental que lo lleven les va a ayudar mucho entonces eso sería todo algo más que quiera mencionar docente Moisés algo que quiera contar aparte no invitarlos al curso nomás este tema va a ser muy interesante y seguro va a enriquecer su conocimiento o o va a orientarlo a una disciplina que realmente es muy gratificante claro entonces la invitación ya está hecha por favor como les repito estamos dispuestos a cualquier consulta sobre el curso que ya inicia este martes 22 están nuestros contactos nuestros teléfonos nuestro correo o mediante nuestra página web también pueden ahí ver no solamente este curso sino los demás cursos que también estamos dictando y se van a aperturar para el mes de octubre eso sería todo muchas gracias docente Moisés por todo que tengan buenas tardes y nos estamos conviviendo gracias y nos vemos